Este es el punto de unión de los dos moldes, aquí tienes que picar recto, aquí, punto y coma, punto y coma, seco, 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 sin miedo, sujeta ahí y suerte se me escapa la botella, seco, dale a la boca. Si diego, oye, si diego, eh? Fuerte, si diego, fuertia fuerte, seco, fuerte, seco, exo! Uy, bien, si diego ya, te toca. Qué valiente, la toma fuerza con la fewzadira. Pero eso es lo que tiene que ocurrir! ¡Mira la caja! ¡Mira la caja! ¡Los del hombro! ¡Los del hombro! ¡Pero eso! ¡Pero hay que sacar a alguien! ¡Claro! ¡Posamos nuevos! ¡Los clavados! Esto lo que debería hacer es simplemente cuando debe venir, lo que conseguirá es hacer que esto sea completamente recto. Esto solo se consigue si consigues darle cuando le das, le das completamente recto. Entonces... Está perfecto, está perfecto. Oye, ¿y qué tiene una marca ahí? ¿Qué pone?